primero que era un número 711, empezaba con 7 yo nunca, no sabía que existía entonces como era el fijo lo primero que pensé o hacer una encuesta o cambiarme de internet o de compañía celular así que ya me puse en modo cuidado, digamos para rechazar cualquier cosa y lo dejé hablar al tipo, se presentó como un abogado del ANSED me dijo que me habían aprobado la compensación esta histórica como yo fui jubilado y el tipo dijo eso de entrar bueno, se la sigo, a ver qué dice y así estuvo hablando que me había conseguido un turno para el día 28 de mayo en el ANSED que me iba a atender fulano de tal en el piso tal de Colón 329 bueno y yo le decía todo que sí hasta que le digo bueno y el 28 ¿a quién veo ahí? me dice lo va a atender el doctor fulano que yo lo escribí ahí en mis redes y le digo bueno, ¿y qué llevo? dice, mire tiene que llevar el DNI una copia de un servicio y el comprobante que yo le voy a mandar a su celular de la transferencia hecha digo así ¿y cómo seguimos? entonces dice, mire pásenme su celular y el CBU con la clave que yo le hago el depósito y le mando la constancia de la transferencia para que usted el 28 vaya y ya apruebe el trámite y todo y entonces bueno ya llevaba un tiempito hablando y qué sé yo cuando me dice pásenme el CBU no le pasé nada ni el celular ni nadie le corté no le pasé nada